Ven amor, para probar al fin, vamos vamos a comer este dulce Ven amor, para comer los dos, espero corazón que a ti te guste Entré a la cocina y me puse a buscar, a ver que encontraba para merendar Y chícharos dulces fue lo que encontré, porque en la cocina ya no hay que comer Ven amor, para comer los dos, espero corazón que a ti te guste Ven amor, no me digas que no, creo que estás sabroso este dulce Al día siguiente no hallaba que hacer, dolor de estómago le dio a mi mujer Y a mi de pasada me fue a retorcer, de chícharos dulces no vuelvo a comer Ven amor, ya no te voy a dar, esos chícharos dulces te hacen daño La pobre de mi esposa ya se me iba a enfermar, de chícharos dulces no quiero saber más Prometo seriamente que no vuelvo a comer, de lo que yo encuentre sin saber lo que es Ven amor, ya no te voy a dar, esos chícharos dulces te hacen daño Ven amor, ya no te voy a dar, esos chícharos dulces te hacen daño Ven amor, ya no te voy a dar, esos chícharos dulces te hacen daño Ven amor, ya no te voy a dar, esos chícharos dulces te hacen daño Ven amor, ya no te voy a dar, esos chícharos dulces te hacen daño